Frente al retorno de actividades laborales, muchos padres de familia están preocupados pues no cuentan con un lugar para el cuidado de sus hijos, debido a que hasta la fecha los centros de educación inicial continúan cerrados. Veamos. Frente al retorno de ciertas actividades laborales y el levantamiento de medidas que se dan en el Ecuador durante el semáforo amarillo, muchos padres de familia evidencian la problemática sobre el cuidado de los niños preescolares, debido a que hasta el momento los centros infantiles continúan cerrados. Isabel González es una madre de dos niños, uno de 11 y otro de tres años de edad, quien nos cuenta que frente al retorno de sus actividades busca opciones para un regreso seguro a las instituciones educativas. No me opondría si los niños tendrían que ir una o dos veces a la institución, siempre y cuando tomando las medidas de seguridad que se requieren. Ante esta situación se plantean distintos panoramas que por un lado buscan salvaguardar la salud de los más pequeños de casa y por otro lado la necesidad de encargar a los menores en un lugar seguro para que puedan aprender y desarrollarse. Daniela Vicuña, psicóloga clínica, comenta ciertos aspectos emocionales que se debería tomar en cuenta en el regreso de los padres o cuidadores a las actividades presenciales. Por otro lado, la experta menciona algunos parámetros importantes para un posible retorno a los centros infantiles. De preferencia un lugar que el niño ya conozca con personas que él ya esté familiarizado. De su parte, la Corporación de Centros Infantiles Privados del Ecuador indica que son varios los protocolos que se presentaron a las autoridades competentes con el fin de brindar servicios integrales y seguros para los infantes. Por todo sanitizado, nosotros incluimos un cambio de calzado incluso exclusivo para dentro del centro. Además señala la demanda de reapertura por parte de los padres de familia en esta nueva normalidad que enfrenta el país a causa de la pandemia. La familia tiene una situación específica, ¿no? Entonces hay papás que van a continuar con teletrabajo, pero que necesitan obviamente que los niños asistan porque se vuelve una tarea ya inmanejable. El encierro para los niños también es terrible. Según la Corporación, aún están a la espera de una respuesta por parte del gobierno central que indique una fecha probable para la apertura de los centros de educación inicial. Con realización de Katherine Aguirre, informó Mauricio Sánchez. Por parte de las autoridades se debe agilizar la revisión de estos protocolos propuestos por estas guarderías. Necesario, sí, ver cómo se va a hacer la reapertura de estos centros justamente del cuidado de los más pequeños. Hay muchos padres que ahora mismo en semáforo amarillo y también ya si hay el paso semáforo verde tendrán que trabajar, ingresar a sus trabajos y no hay con quien dejar a los niños el cuidado. Además, sí, también las guarderías han reportado pérdidas y necesitan también volver finalmente a brindar este que es un servicio, que es un negocio. Así que la revisión de estos protocolos se tiene que hacer de manera rápida y garantizar la seguridad de los niños.